¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andará aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta el calor de sus amores En mi jardín sembró claveles Y me juró que volvería cuando florearan Pero esa ingrata ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secaran Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que quita un sentimiento Y yo les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Me matarán las negras penas Si ella no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Porque jamás se me ha olvidado lo que no vuelve Y yo les juro que quita un saludo Gracias.